A la espera de lo que diga la crítica del nuevo filme de Spiekelee sobre el Ku Klux Klan, varias películas despuntan en el camino hacia la palma de oro de Cannes, como un drama familiar japonés o un elegante romance polaco recreado durante la Guerra Fría, en el Ecuador del Festival de Cannes. La prensa empieza a destacar algunos filmes que podrían alzarse con el máximo galardón, aunque todavía no haya un claro favorito. Shoplifters, del japonés Hirokazu Koreeda, un enrevesado drama familiar, arrancó los aplausos del público en su presentación a la prensa el lunes. Simplemente hermoso, dijo Sam Brooks, del británico The Observer. El mejor Koreeda desde hace años, destacó David Ehrlich, de Indie Uire. Lars von Trier regresa al Festival de Cannes entre las cintas que sobresalen también figura Koulwar, del polaco Paweł Pawlikowski. El autor de la oscarizada ida ha vuelto a utilizar el blanco y negro en esta historia de amor imposible con la Guerra Fría de Trasfondo, un romance contado con belleza, profundidad, sentimiento, sutileza, romanticismo y dureza, según el crítico del país, Carlos Bollero. Raskrin, se trata de una realización brillante y sofisticada. La china Asis Pures to Hai destaca también entre las apuestas, este poderoso retrato de una mujer enamorada de un criminal, en una China abandonada, es un gran fresco histórico con un impresionante trabajo de la imagen, según el crítico francés Philippe Roger, de Positif, Leto, del ruso Kirill Serebrennikov, y Grifapes, del iraní Jafar Panay, ambos ausentes del festival por no poder salir de sus países por cuestiones políticas, figuran igualmente entre los filmes mejor considerados. Selvaje, vertiginoso y a menudo desconcertante, dijo Variety de la cinta sobre la vida de la estrella soviética del rock Viktor Tsoy. Para el diario francés Le Monde, el filme sobre tres actrices iraníes es una obra de minimalismo virtuoso. Por otra parte, la leyenda del cine francés, Jean-Luc Godard, de 87 años, enliza con Le Libre d'Imech y ausente del festival, llamó sobre todo la atención por la extraña rueda de prensa que dio, a través de la pantalla de un teléfono móvil. Sin embargo, la crítica dio una buena puntuación a la película, una sucesión de imágenes que evocan sobre todo el mundo árabe y la guerra. La cinta mexicana Cómprame un revólver se estrena en Cannes lo básico México. Presenté la película mexicana Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón se estrenó a nivel mundial en la quincena de realizadores del 71 Festival de Cine de Cannes, en el que este año es la principal representante del cine mexicano en el certamen. El filme, que fue seleccionado para participar en la edición del 50 aniversario de la quincena, cuenta la historia de supervivencia de un padre y su hija en un México apocalíptico, en el que el narcotráfico ha tomado el control. La película interpretada en su mayoría por actores no profesionales contiene suspenso, violencia y ternura. Protagonizada por una de las hijas del director, de 10 años de edad, la cinta fue recibida con aplausos esta mañana. La vuelta de Lee el director estadounidense Spieke Lee presentó Black Clansman, basada en la historia real de un policía afroamericano infiltrado en el Ku Klux Klan. Con este filme, el cineasta, conocido por su activismo en aras de la comunidad afroamericana, vuelve a la competición. 27 años después de Fiebre salvaje, el italiano Matteo Garrone es otro de los asiduos al certamen, esta vez presenta Dogman, sobre un peluquero de perros que torturó y asesinó en 1988 a un exboxeador convertido en jefe de una banda. De las 21 películas en competición, solo tres están dirigidas por mujeres, la francesa Eva Husson, con las hijas del sol, sobre un batallón de combatientes curtas, la italiana Ale Roruacher y la libanesa Nadine Lavacchi.